esta estropeuta esta mas bruta mas caliente activo parece que esta bien a su lado dame eso dame eso 4 y sigue 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 haciendo distancia a ver viene el cramp para a matarme no muere no muere no muere no muere le descargue todas las pistolas se quedo fluido mira que se queda ahi no pues si me faltaba poco para vale eso pero no me faltaba de aqui chica bonita perro guardián voraz en camino buenas chicas punto caliente localizado